Tras lograr en 2014 el récord Guinness de la alfombra más larga del mundo, este año la alfombra del paseo de la sexta nuevamente tomó forma gracias a la participación de decenas de familias capitalinas, quienes atendieron el llamado del arzobispado de Guatemala, institución católica que coordina la actividad. Los voluntarios, no menos de 1200 según la municipalidad de Guatemala, llegaron desde las 5 del jueves santo a la sexta avenida de la zona 1 capitalina, donde este tapiz se extendió desde las 18 calles zona 1 hasta el parque de Jojotenango zona 2, más de 20 cuadras que sirvieron de lienzo a los debutos católicos, una mezcla de arte y fe que unió a niños, niñas, adolescentes y adultos. Como cada semana santa, esta alfombra requirió el uso de mil sacos de acerlín para sumar dos mil doce metros de largo. ¡Suscríbete al canal!